¿Alguna vez has conocido a una triareja? ¿Qué es lo más difícil? A la hora de tener un trío amoroso. Una historia que retrata cómo lidian con la soledad, los celos. No, es que estás rarísimo, estás con alguien. Pues entonces, ¿qué haces conmigo? No sé. Onceava muestra de cine queer de la Cineteca de Nuevo León. Petit Mal. Zona D. Estreno. Sábado, 22.30 horas. Sábado, 22.30 horas.